Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Daniel Fernando Arcila, pertenezco al programa de licenciatura en comunicación e informática educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Este video es desarrollado para la asignatura de pedagogía de la comunicación y la información, es desarrollado bajo la licencia de Creative Commons, así que es de uso libre, no es de uso privativo, lo pueden compartir, lo pueden descargar de sus ordenadores y no van a tener ningún problema de ley. Muy bien, la intención entonces de este video es compartir con ustedes un video tutorial que les voy a enseñar a hacer sobre la herramienta de software de Adobe que se llama Adobe Captivate. Es una herramienta que se orienta a grabar video de los procesos que vamos llevando a cabo en el computador y que es utilizada por personas de todo el mundo para grabar tutoriales y posteriormente subirlos a la red. Muy bien, ahora sin más preámbulos, vamos a comenzar con este video tutorial que espero todos ustedes disfruten, recuerden que es en el marco de la web 2.0, la intención es que tanto ustedes como yo podamos aprender en todo este proceso. Vamos a comenzar entonces. Para empezar entonces simularemos la enseñanza de la herramienta de Adobe Photoshop, esto con la finalidad de recrear un video tutorial. En este caso entonces voy a abrir la herramienta de Adobe Photoshop, ya está, vamos a esperar aquí ahora y entonces lo que vamos a hacer es crear paso por paso como lo haríamos. Entonces tenemos la herramienta de Adobe Photoshop abierta, pero antes entonces necesitamos también abrir el software de Adobe Captivate. Muy bien, Adobe Captivate, así que ahora les voy contando, es un espacio virtual de colaboración en el cual pueden llevarse procesos de enseñanza y de aprendizaje por parte de todas las personas que utilicen este software. Bueno, vamos a darle continuar y lo que vamos a hacer es que vamos a ver esta ficha de demostración de video. Esta opción nos permite grabar todo lo que aparece en el escritorio a modo de software, a modo de programas, a modo de aplicaciones, absolutamente todo lo que aparece. Le vamos a volver a dar clic y en este momento me aparece esta pantalla. Vamos a darle personalizado, vamos a darle 1024x768 para que tenga compatibilidad con el video que quiero hacer. Y le vamos a decir que sea un micrófono integrado, en mi caso, ya que mi computador tiene un micrófono. Si cuentan con una entrada adicional, me refiero a un micrófono externo, seleccionan la opción de entrada integrada. Y si no desean grabar con audio o con voz, sencillamente la dan sin narración, en mi caso tengo micrófono integrado, le voy a decir grabar. Acá me dice que si quiero hacer una prueba de audio, ya estoy seguro de que el audio funciona, entonces le voy a decir aceptar. Muy bien, 3, 2, 1, y este icono que empieza a titilar aquí, del lado Captivate, me indica que en este momento el programa está grabando todo lo que está pasando en el escritorio. Cuando digo el escritorio, me refiero al lugar donde se encuentran todas las aplicaciones y los programas. Todo lo que pasa, cómo se registra el mouse, cómo selecciono una carpeta, cuando doy clic derecho, cuando doy clic, absolutamente todo queda grabado. Entonces, muy bien, vamos a empezar con el tutorial, entonces vamos a abrir el Photoshop y le vamos a dar archivo, nuevo, vamos a crear aplicación, digamosle tutorial, ok. Es muy sencillo, entonces voy a simular que voy a crear un cuadro. Bien, vamos a crear un cuadro. Un cuadro, para eso voy a venir acá a la opción de herramientas. Voy a crear un cuadro rojo, un cuadro vinotinto. Y aquí voy a crear un cuadro de otro color, entonces voy a cambiarle de color, selecciono un color naranja. Bien, tengo que seleccionar también el bote de pintura. Y voy a pintar este cuadro de ese color de naranja. Y supongo que entonces quiero crear también una herramienta de texto. Y la vamos a colocar entonces web 2.0. Entonces lo selecciono y lo voy a centrar. Es muy sencillo, es simplemente un tutorial para recrear que estamos haciendo una aplicación con la cual le vamos a enseñar a alguien cómo realizar este tipo de procedimientos. Entonces yo quiero enseñarles a crear un cuadro con texto. En este caso entonces vamos a recortar un poco. Vamos a darle selección, invertir y voy a suprimir el resto para que me quede. Ah bueno, es mucho más fácil si lo hago de esta manera. Entonces le voy a dar enter. Muy bien, acá tengo un cuadro. Entonces en este momento, bueno, aquí voy a crear otro cuadro de texto para decir web 2.0. Acá le voy a poner tutorial. Voy a reducir un poco el tamaño. Y lo voy a colocar en 24. Bien, esto lo voy a centrar. Listo, digamos que con este procedimiento ya culminé mi tutorial. Entonces, una vez hayamos terminado nuestro tutorial, entonces nos vamos al escritorio nuevamente y vamos a finalizar. ¿Cómo lo finalizamos? Dando clic en el icono que en este momento se encuentra titilando en el escritorio. Una vez demos clic, el programa va a terminar de grabar y nos va a decir que está finalizando la captura del video. Este momento está guardando y nos lanza entonces el archivo que hemos creado. Ahí ya se empieza a reproducir. Entonces, ¿qué nos sale? Nos sale el video que acabamos de hacer. Muy bien, me dice que tiene una duración de 3 minutos y 5 segundos. Y yo lo que voy a hacer, bueno, si quiero lo puedo previsualizar. Bueno, acá me muestra cómo abre Photoshop. Aquí me muestra pues cómo voy dando cada uno de los pasos, cómo inserto el texto, cómo creo los cuadrados, cómo les doy color. Y una vez ya haya revisado y haya verificado que este video tutorial o que este video que acabamos de crear no sirve, la vamos a ver acá en la opción de editar. Muy bien, lo primero que vamos a hacer entonces es, ya habiéndole dado editar, vamos a cambiar el modo de pantalla, una pantalla más chica, para que tengamos visualización sobre el menú. Le vamos a dar 50%. Entonces vamos a ir acá a biblioteca. Vamos a observar que nos aparece el audio, videos, imágenes, fondos. Es un lugar donde podemos administrar todos los contenidos gráficos audiovisuales que podemos insertar a nuestro video. Y nos aparece la línea del tiempo. En la línea del tiempo nos muestra el video que acabamos de grabar y nos dice que tiene una duración de... Tiene una duración aproximadamente de 3 minutos. Algo así como 3 minutos y 3 segundos. Entonces muy bien, ¿qué puedo hacer yo en este caso? Entonces lo que hago es que voy a tomar el puntero y lo voy a utilizar para darle clic en la línea del tiempo. Y le voy a dar... ¿Y este ícono que piso? En, le voy a dar barra espaciadora. Eso con el fin de reproducir. Entonces voy a adelantarme un poco en el tutorial. Y vamos a ver cómo nos quedó. Tutorial, ok. Es muy sencillo. Entonces voy a simular que... Voy a crear un cuadro. Bien, vamos. Listo. Podemos adelantarnos un poco más en el tutorial. Y aquí voy a crear un cuadro de otro color. Entonces voy a cambiar de color. Selecciono un color naranja. Bien. Tengo que seleccionar también el bote de pintura. Y voy a pintar este cuadro de ese color. Está bien. Entonces ya vemos cómo va quedando nuestro video tutorial. Y en este momento les voy a enseñar entonces a manejar una herramienta que es muy, 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 muy útil. Del lado Captive, que es el zoom y la panorámica. Entonces, ¿de qué consiste? En que nosotros le decimos al programa que cuando llegue a determinados segundos de la grabación, haga un zoom sobre alguna área de la imagen. Entonces le vamos a decir acá, añade panorama. Y lo que vamos a hacer es que en esta pantalla, que nos aparece en el costado derecho, lo vamos a empezar a reducir, lo vamos a ajustar para que nos quede seleccionado el área que queremos ver. En este caso vamos a dejar el cuadro que se encuentra en el centro. Y le vamos a dar una velocidad que es como una transición en la que él va a empezar a hacer ese acercamiento. En este caso le voy a decir que lo quiero a dos segundos. Y entonces vamos a previsualizar cómo nos queda. Le damos barra espaciadora. Y ahí nos queda. Ya vemos cómo hace un acercamiento. Ahora vamos a hacer un alejamiento. Una vez necesitemos ya mostrar de nuevo la pantalla completa, le vamos a decir simplemente alejar. Y vemos que nos sale otro icono de zoom. En este caso es un zoom, diríamos un zoom out. Quiere decir que vuelve hacia atrás, nos muestra todo el contenido y le vamos a dar una velocidad y una escala. De manera predeterminada queda mostrándonos toda la pantalla, pero podemos decir que nos muestre solo una sección de igual manera. Vamos a probar cómo nos queda. Le damos. Está muy bien. Acabamos de ver entonces cómo se va alejando. Entonces digamos que entre estas dos secciones yo quiero crear un cuadro de texto que nos indique algo. ¿Qué voy a hacer? Sencillamente voy a ir a insertar. Voy a darle pie de ilustración de texto. Y me aparece. Escriba su texto. Voy a escribir web 2.0. Y voy a ir a propiedades donde aparece la configuración de la fuente. Acá puedo configurar el tamaño, puedo configurar el formato. Me refiero si va a ser bold, cursiva, subrayada. Puedo decirle que es la alineación si la quiero centrada. En este caso yo lo que voy a hacer es que le voy a aumentar el tamaño. Bien, la voy a seleccionar. Lo que voy a hacer es que le voy a aumentar el tamaño. Y le voy a cambiar el color. Le voy a dar un color un poco más vistoso. Le voy a poner ese color naranja. Entonces lo que hago es que le doy doble clic. Le doble clic a la imagen. Le estaba dando más clics. Y la voy a expandir para que no pierda nada. Bueno, también le voy a decir que la quiero estilo bold. Un poco más gruesa. Y la voy a colocar acá encima. Es muy sencillo. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Ah, bueno. El cuadro de texto nos queda acá. Diríamos en un segundo canal. En la parte superior. Donde se van a ir añadiendo todos los objetos que nosotros deseemos. Me refiero a texto. Me refiero a imágenes. Me refiero a audio. Podría ser. En este caso es simplemente texto. Y le voy a decir dónde quiere que inicie. Y le voy a decir dónde quiero que termine. Entonces le voy a decir que inicie acá en el segundo uno. Perdón, en el minuto uno. Y que termine en el minuto doce. Me refiero entonces a. Lo vamos a dejar solo doce segundos. Dale enter. Ahí apareció. Las herramientas. Voy a crear un cuadro rojo. Un cuadro bien atinto. Hace eso. Y voy a crear un cuadro de otro color. Entonces voy a cambiarle de color. Selecciono. Un color naranja. Muy bien. Y se aleja. Muy bien. Entonces de esta manera vamos a ir editando nuestro video, nuestro tutorial, nuestro video educativo. Con el fin de hacerlo mucho más vistoso, entretenido, mucho más dinámico. Para que todas las personas puedan verlo. Bueno, otra cosa que les quiero enseñar es cómo cortar el video en diferentes secciones. Para eso es muy sencillo. Lo vamos a ubicar en un área de la línea del tiempo. Vamos a decirle que... Bueno, por acá tuve un error. Por aquí me equivoqué seleccionando. Quiero decirle que... Eso no lo muestra. Entonces vamos a darle acá en corte. Acá está corte. En la sección inferior izquierda. Le damos corte. Y una vez seleccionado entonces el segundo. Le vamos a decir cortar. Por segunda vez. Me dice que está cortando el objeto. Y lo que hace entonces es que me divide ese video, en este caso, en dos cuadros. Vamos a seleccionar otro fragmento donde quiero que termine ese corte. Entonces creo que acá ya lo solucioné. Y sencillamente entonces avanzo en la línea del tiempo o retocedo y le voy a volver a decir corte. Nuevamente en esta herramienta para cortar la porción seleccionada. Me dice que está dividiendo los objetos y cortándolos. Y acá está. Me queda un bloque, un espacio que está entre los dos cortes. Que es, en mi caso, es el que deseo eliminar. Le doy clic derecho, eliminar. La pregunta que si estoy seguro de eliminarlo. Le voy a decir ok. En este caso me queda un espacio vacío. Y lo que voy a hacer es que voy a juntar nuevamente los dos bloques de video. Bueno, este triangulito me permite hacer transiciones. Es muy sencillo. Simplemente le doy clic y selecciono una transición. Me tiene opciones que hemos visto ya en otros programas muy conocidas. Como de giro, de dividir, de disolver, difuminar, barrido. Quizá para las personas que recién o no estén muy familiarizadas con la informática. O sobre todo con la edición de video. Quiere decir que es un espacio que se da entre video y video. Es como se les llaman transiciones. Acá está el nombre de transiciones. Y lo que hace es que nos permite ver de una manera organizada el espacio en el que termina un video e inicia otro video. Vamos a decirle en este caso que quiero acá a la derecha. Y vamos a reproducir entonces. Nos alejamos unos segundos. Muy bien. Y ahí está. Hemos visto que nos hace una transición. En este caso no es la más vistosa. Pero prueba que hicimos una transición. Lo vamos a volver a ver. Muy bien. Ahí está. Hizo la transición. Muy bien. Una vez hayamos hecho todos estos cambios. Todos los procedimientos. Una vez tengamos listo nuestro video. Vamos a guardarlo. Para guardar el video. Vamos a ir a archivo. Y tenemos varias opciones. Podemos darle en exportar. Perdón. Podemos darle en publicar. En este caso me va a pedir que seleccione una serie de ajustes para el video. Y en este caso él me va a guardar el video en formato MP4. Lo va a guardar en el ordenador. Y lo vamos a poder utilizar como un video para editarlo. Ya sea que quieran hacer algo poco más profesional o poco más avanzado en un editor como Adobe Premiere o Final Cut. O ya sea que lo quieran guardar en un dispositivo como una memoria USB o un CD. Bueno, en este caso yo no lo quiero guardar como video. En este caso, bueno, si así lo quisiera simplemente seleccionaría las propiedades. Le diría que la calidad, perdón, le diría que quiero que me muestre este video en, acá está, ajustes preestablecidos en otro formato. Ya sea para YouTube, para iPad, bueno, en este caso lo vamos a dejar en personalizado. Y le diría entonces que lo quiero en 1080 x 1056. Así sería. Pero no lo quiero de esta manera. Lo voy a dar cerrar. Nuevamente lo voy a dar archivo. Y lo que les quiero mostrar es que esta herramienta de Adobe Captivate tiene una facilidad para publicar los videos en YouTube. Bueno, esto tiene que ver con la tecnología del M-Learning y del E-Learning. Tiene que ver con que fácilmente pudimos publicar nuestros contenidos en línea. Entonces simplemente le doy clic, publicar contenido web. Y lo que hace entonces es que me empieza a cargar el video. Empieza a renderizar, digamos, ese video y ese contenido que acabamos de trabajar. Y más adelante entonces lo que va a hacer es que me va a pedir el código y la contraseña de YouTube. Bueno, vamos a esperar que renderice un poco. Entonces el propósito y la finalidad de la Adobe Captivate es que es una aplicación que nos permite desarrollar videos educativos. Les voy a contar que los videos educativos en sus diferentes modalidades, ya sean institucionales, ya sean de universidades, ya sean informales, ya sean creados por expertos o no, tienen una gran popularidad en la red. En redes como YouTube son bastante, bastante utilizados, son bastante vistos por personas de todo el mundo, de todos los países. Y hay videos, incluso hay video tutoriales de cosas sencillas. Hasta cómo maquillarse. Si alguien crea un video tutorial de cómo maquillarse o alguien crea un video tutorial de cualquier cosa. A toda la gente le interesa aprender que alcanzan hasta los 60 millones de visitas. Es increíble, pero es un formato bastante popular en la red. Yo lo considero, basado pues en el libro de la web 2.0, como una tipología del aprendizaje. Los video tutoriales nos permiten aprender haciendo, me permiten a mí repasar mis habilidades en el software, en el programa, en la aplicación que esté desarrollando y repasar esos contenidos. Me permite aprender interactuando. Una vez lo subo a la red, me va a permitir compartirlo con diferentes personas, me va a permitir que diferentes personas comenten, critiquen mi trabajo. Y esto me va a permitir mejorar para futuros tutoriales o videos o programas que quiera desarrollar. Me va a permitir también aprender buscando. Muchas veces no sé cómo desarrollar una aplicación, cómo desarrollar un tutorial. En el caso del Captivate me tocó experimentar y buscar mucho. Entonces, es una forma en la que yo me retroalimento para seguir aprendiendo, una forma en la que yo me retroalimento para investigar y querer ser cada día mejor, digamos, en algún procedimiento. Y que se ve reflejado en el producto final. Es en el video educativo, en el video tutorial, en el blog, en la wiki. En diferentes aplicaciones que parten desde la web 2.0. Y por último, diría también que me permite aprender compartiendo. Es quizá una de las fases de las tipologías, como lo diría el libro de la web 2.0, que más disfruto. Porque el compartir el trabajo, digamos que es la satisfacción que tiene aquella persona que ha dedicado cierto tiempo, ya sean horas o días. Y que muchas personas se retroalimenten o que aprendan, que lleven un proceso de aprendizaje de este tutorial, es lo más satisfactorio. Entonces, estas son las tipologías del aprendizaje de la web 2.0 que podemos encontrar entonces al desarrollar esta serie de video tutoriales. Muy bien, ya terminó de cargar y lo que me pide es que inicie sesión en YouTube. Yo lo voy a colocar bajo mi cuenta. Bueno, voy a colocar la contraseña. Y me dice entonces que, por favor acepte que he leído la política de privacidad de YouTube para subir videos. O sea, decir que inicie sesión. Acá ya me dice que está iniciando sesión. Y lo que tengo que hacer nuevamente es que confirmarle el programa que he leído los términos y condiciones para subir videos a la red. Está bien, entonces me dice la privacidad. ¿Quiere que sea público o quiero que sea privado? En este caso, obviamente quiero que sea público. Está bajo la licencia de Creative Commons. Me interesa que mucha gente lo vea, que mucha gente lo comparta, que mucha gente lo descargue en sus computadoras. Para que aprendan también cómo manejar esta herramienta del Adobe Captive. Que no tiene muchos tutoriales en internet. Entonces le voy a decir cargar. Y me dice que está desarrollando ya el proceso para subir el video a la plataforma de YouTube. Bueno, eso se demora un tiempo. Entonces vamos a ahorrarnos este tiempo y vamos a mostrarlo como queda ya directamente montado en la página web. Bueno, en este momento estamos entonces en la plataforma de YouTube. Ya hemos subido nuestro video. Ya nos ha sido generada una dirección URL. Y podemos ya reproducir entonces nuestro tutorial. Vamos a adelantarlo. Un poco. Vemos entonces cómo se va llevando este proceso. Y bueno, vamos a ver entonces. Podemos ver el formato de 1080 en High Definition. Igual en 720. Nos permite una excelente resolución. Así que no hay excusa para ninguno de ustedes para no ver este tutorial. Bueno, entonces ha sido todo. Me quiero despedir. Y recuerdo, mi nombre es Daniel Arcila. Estudiante de la carrera de Comunicación e Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Espero que este video haya sido de su agrado. Por supuesto, que espero los comentarios que sean de retroalimentación para que todos así construyamos de una manera colaborativa. Esto ha sido mis apreciaciones sobre la plataforma de la web 2.0. Espero pues podamos vernos en una próxima ocasión, en un próximo video tutorial, en una próxima sesión pedagógica. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!